Hola, estamos aquí en Participa, donde todos participamos. Ahora mismo estamos comiendo una riquísima tortilla que ha preparado Teresa. ¿Sabrosa? ¿Queréis un poco? Está riquísima, aquí es mal de un poco. Está muy rica. Ya es la segunda vez que como. Tortilla. Tortilla. Tortilla de Tere. No, tortilla de mía. Tortilla de Tere. No, tortilla de mía. Que no, que es de Tere. No. Está muy rica. Ya, después de este bocadillo me voy a comerlo. No. La tortilla estaba muy rica. Y a Dina le encantó. Le encantó. Le encantó tanto que a mí también me encantó. Chaito. Una, dos y tres, ya. Ya, así te vale. Ya, perfecto. No, ya, te me va a comer un video se hace. Yo lo voy a tener. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Dale, dale que ya. No, no, no. No, no. No, no. Dale, dale que ya. No, dale que ya se me gusta. Vale. de chocolate, tomo rico, pruébalo.